Es un proceso de formación, se llama Programa de Escuela de Gobernanza Ambiental en Territorios Interculturales. Este es un proceso que ya lleva dos años, enfocando que va dirigido propiamente para líderes y lideresas de los territorios rurales del país que están asociados al subsistema Andes Occidental, específicamente en el Corredor Cordillera Central, que es un proceso de gestión territorial integral que cobija seis áreas protegidas. El propósito de este programa, que se llama PEGA, es fortalecer las capacidades de la gente. De verdad considero que son relevantes y apropiadas para el trabajo para nosotros como funcionarios de la entidad, como para las comunidades. Estamos tocando los temas de conflictos socioambientales, de soberanía y autonomía alimentaria al interior de parques, de áreas protegidas. Estamos tocando el tema de mecanismos de participación ciudadana y estamos tocando el tema de la construcción de un nuevo paradigma. Esto me ha ayudado a lograr cosas muy importantes en el sector y hacer que algunas personas, no todas, ya tomen conciencia de ciertas cosas que se le han ido inculcando en el territorio. Desaprender para aprender creo que es lo que ellos siempre han mencionado en términos de si tenemos que cambiar o modificar algunas acciones, lo hacemos para mejorar y seguir fortaleciendo nuestros territorios en términos de gestión y gobernanza ambiental. Me parece importante que las comunidades aprendan a conocer su territorio, aprendan a valorar lo que tienen. Nosotros no teníamos la oportunidad de conocer más nuestro territorio. Nosotros como tarea traíamos un mapa de actores para reconocer nuestras fuentes hídricas, cuánto tenemos de bosque. Y la verdad me parece muy interesante. Y si Dios quiere con la ayuda de Dios, la meta es que eso lo podemos replicar ante otras veredas también. Es el conocimiento que se lleva a cada uno de nosotros, que ojalá lo podamos impartir en nuestro territorio, que eso ayude no tanto a las personas que ya son, como le decimos, adultos mayores, sino que eso incida en la juventud, en los niños, que es donde tenemos que empezar a hacer el trabajo. La segunda etapa del proceso viene articulada un proceso de una entrega de certificados que lo va a entregar la Fundación Universitaria Claretiana, ¿sí? Y este convenio se hizo en articulación con Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Corporación Ambiental y de Estudios Ambientales, SEAN, que está ubicada en la ciudad de Medellín. Las herramientas son utilizadas y se ajustan de acuerdo a, al territorio, ¿sí me entienden? Entonces, esto, si se puede aplicar el pega en todo el territorio, se vea buenísimo, dado que la base fundamental es comunidad-entidades. Lo pueden poner en práctica en sus territorios y, a partir de allí, aportar a movimientos sociales más amplios.